estamos sufriendo. Entonces hay que ver quién tiene las armas suficientes para confrontar esa batalla. Y solo espero, y si ustedes tienen la última palabra, la decisión, al final de cuentas, ese 7 de julio, pues me puedan apoyar con su voto. Que a lo mejor va a haber candidatos que les van a ofrecer dinero, tarjetas telefónicas, que han dado despensas, productos, los que lo reciban porque realmente lo necesitamos, pero al final de cuentas, ustedes van a decidir por quien vota. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, Miguel Ángel, ra, ra, ra. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, propuesta, también para la descripción.